Vale gente, pues ya estoy aquí, disculpadme que he tenido que levantarme un momentillo del directo, así que venga, seguimos, seguimos aquí, que estábamos con el bichillo este, que tengo mi duda de si intentar matarlo o no, porque, claro, me voy a intentar, hola, tres ojos, uff, oi, bo, si la resistencia del bloque de cal se vacía, ya otro día temporalmente será vulnerable, muy bien, mucho. Y no puedo utilizar esto que se ve aquí, sentiré el eco, ah, me mataron, vale, yo creo que los voy a, ay, cuando mueres pierdes toda la experiencia que has ganado desde el último punto de habilidad, what? Si dañas al enemigo que te mató, sete, restaurar, prensa, prensa y tu vida, y fuerzas de regalgarán al máximo. Si dañas, o sea, no matarlo, si dañas. Sinceramente no sé si ir, porque a él no me veo fuerte para matarlo, quizá, pues, si es un, es un boss que todavía no me debería de meter. La verdad es que he visto ahí también un cofre, o bueno, mientras te entretienes a abrir el cofre y eso, me matan. Y si te bajo ahí no también la resistencia, pues rápidamente, claro, cada vez que bloqueas, claro, bloquear también hasta resistencia, claro, y a atacar, bueno. Pues nada, más o menos vamos a dejar el bicho ese para otro momento. Ya sabéis, tengo que meterse a ir a peligroso, pero, a ver por intentarlo. Pero intentamos que se puede, bien que no, pues lo dejamos en otro momento. Nos vamos a rayar ahí en uno, porque si no, nos podemos tirar aquí. Vale, pues nada, dejamos ese bichillo, que, bueno, habíamos ido por ese lado, o sea, hay que acordarse de que ese lado, pues no lo hemos completado bien del todo. No puedo ver el mapa todavía. Me deja. Vamos, vamos a seguir. Cuidado con eso, no parece seguro. Igual que en el desguace. Bueno. Bueno, estos tontos sí. Los gusanos estos. ¡Ay! Podría hacer un ataque ahí. Morada de... Del ermitaño. Vale, hay que ir ahí, sí. Antes de ir ahí. Vamos a ir aquí un momento. Sentir el eco. Quien viviera aquí lo usó como almacén. Hay alimentos y suministros. No sé si es verdad. Despensa, ¿no? Vale. Parece que no se ve nada más. Bueno, pues... Hacemos esta tanda y venga, para adelante. Oye, qué valiente eres. ¿Estás bien? No. Espera. ¿Te puedo ayudar? ¿Me dejas? Oh, vale. Bueno. El conector está roto, pero... Creo que así podrás volver a andar. Vale. Prueba a ver. Sí, gracias. ¿La cámara? Sí, yo también iba para allá. Vale. Bueno. Antes hay que ver cómo salimos de aquí. Vamos a mirar cómo vamos a salir. Vale, se ven como unos planos. No, quizá esto luego se puede utilizar para... No tiene pinta. Por aquí, ¿verdad? Muy estrecho, pero servirá. Vale. No tenemos situación nada. Sí, hombre. Esas enredaderas llevan a alguna parte. Ojalá resistan. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí resisten. Amigos, caos. Eh... 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 Claro, estoy como dos caminos, ¿no? ¿Cómo va esto? Si yo me vengo para aquí, por ejemplo... O quizá... No lo haremos. A ver... A ver... Sí, tapa igual, la vengo. Vale. Esto es peligroso, ¿no? Claro. Pero había que hacerlo, ¿no? Mucho para guardar. ¿Un estimulante? ¿Cuántas regresas? Mucho mejor. Gracias, Pequenín. Vale. Probemos otra vez. No... Eh... Vale. Jeje. Venga. ¡Ah, qué gracia! Se agobó, mola, tío. Eh... Voy a procurar acá, conviarle el estimulante relleno. Vale. Llegaste hasta aquí. No tengo nada. Comienzo el viaje acá. No tengo para nada. Vale. Te he pegado un poquillo. Eh... Un poco de lo que hemos hecho, vale. Eh... Vale. No conozco droides con mala memoria. Eso no lo digo. Sí. Vamos a hacer algo los mapas. Vale. Bien. Vale. Ahora mismo estamos aquí. Esto quiere decir bloqueado. Bloqueado. Voy a decir por dónde habíamos empezado. Desde la nave, claro. Aquí es donde había ido. Vale. Al principio. Luego hemos parado justamente aquí. Esta es la parte donde estaba el bicho este grande. Y ahora vamos a pasar por aquí. Aparte, María quiere decir sin explorar. Si no. No, no sé. Allí hay que ir a la marcha. No, no hay que ir a la marcha. No hay que ir a la marcha. Bueno. Busca. Lo que es la marcha. He bloqueado. Ah, esto es simplemente para poder subir por aquí y esto, allá hay algo. Nuevo emisor adquirido, puedes cambiar los componentes de las pradas en las mesas de trabajo que hay por la galaxia y en la mantis. La mesa de trabajo es eso que habrás visto ahí abajo, ¿no? Por si ahora mismo caen aquí. Voy a trabajar de aguanto. A ver. Los bólogas generalmente son una especie de territorial progresiva que han ido creando... Ah, eso no es el bicho, no. No, no. No, 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 no. Los explotas hechas las madrilleras. Bueno, son los bichos que me he ido matando hasta ahora. Pero, tengo una pregunta. A ver, vamos a ir al momento. ¿Puedo hacer algo? Sí. Personalizar en la espada láser. Color. A ver, azul o verde. Ah, amigo. Vamos a poner verdecita. Logo. Emisor. Esto es lo que he conseguido ya ahora. En un color. Vale. Lo podemos hacer. Interruptor. Es el que debemos usar ahora mismo. Y nada. Todo lo demás va a ser igual porque... Lo podemos encontrar nada. Vale. Me gusta. Hostia. 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 Pues ahora sí que sí. Subimos. Vamos. Y vamos por aquí. Hostia. Well, también lo noto. Vale. Vale, voy a darle la vuelta un poco a esto, mira aquí vemos pichillos, lo vamos a aprovechar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tiene? ¿Qué? Está escaneando. ¡Explos! Ah, vale, esto lo he ponido bien. Ah, este es el bicho grande, el Wop 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 Wop. Explos, vale, vale, voy a ir analizando todos los bichos. Cortale la lengua con una combinación de fuerzas y ataques con la espada de lanza. O sea, un poco como de consejo, es una descripción, una biografía de los bichos. Está bien. Bueno, quemaron un poco de lañito. Vale, sé que hay que seguir por ahí, pero podemos saltar ahí si queremos, ¿no? Lo he buscado bien cagado, porque no puedo saltar por aquí. Pues la he cagado. Tengo bien cagado, ¿eh? Tengo bien cagado, ¿eh? Joder. Pensaba que... No sé. Es que no he saltado yo bien lo suficiente, pero vamos. A ver, un poco fácil, ¿no? Vale. Pues... 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 Es que había un cofre ahí, entonces, claro, no sé. Pues no creo que tenga que aprender algún doble salto o algo, no sé, no sé. Es que parece raro, porque... Es que parece raro, porque... ¿Ves? Están cofre ahí. No me he leído sin comida a mí, de que sí puedo saltar ese. O esto. Y hago así. No. No. Mueres. Hostia, ¿y cómo subo yo ahí arriba? Bueno, esto es el principio del todo. Acabo, acabo de llegar al principio y esto es el que intenté disfrutar. Ya, el bicho ese seguro que habrá que luchar con él, ¿no? Sí, no puedo saltar ahí. Me da mucha rabia, ¿no? No, no, no llega, no llega. ¿Dónde hemos empezado? Ah bueno, espérate, espérate, como lo hago, joder, como lo hago para agarrarme ahi, o vamos a hacer asi. Hombre, se supone que si salta ahi debería agarrarse con el E2. No, no se agarra. Ahora si. En serio no se agarra, debería agarrarse ahi. Entonces la cuerda esa esta ahi por gusto. Ah, creo que es para corretear por las paradas y eso no lo podemos hacer todavia, ahora que estoy pensando en esa habilidad, pero he visto en trailes. Bueno, pues lo dejaremos estar entonces. Ten en cuenta que hay caminos que no los podemos hacer todavia porque nos faltan habilidades. Vale, pues nada, no pasa nada. Lo que si vamos a hacer es meditar aqui, para comprarle la puñetera vida. Empezamos, para restaurar la vida, salimos. Y la ves, op. Vale, voy a estar. No va a preocuparse. Y yo cuando veo tantos caminos y tantas cosas, pues lo voy a hacer todavia. Hay cosas que no se pueden, porque te faltan habilidades. Y cosillas, y bueno. No lo se, hay cosas que hay en algunos momentos que parece que... Mira, voy a poner a matar otra vez estos bichos. Esto lo puedo escanear. ¿Puedes escanear? Perfecto. El Bograt. ¿Qué encontraste? Este es el que encontraste. Sentieron para mí tanto que son fáciles de desviar. Evita que te rodee. Pues nos falta solo uno, por descubrir. En este lugar. Vale. Seguro que lo veremos bien. Bueno, vamos a ir al lío. Claro. Tiene que ser el que hace bicho. Tiene un montón de caminos aquí. Gran bifurcación. Haces mapas de donde hemos estado. Vale, bloquea disponible, que no podrá hacer... A ver, tengo que ir hasta que cuente con la seguridad... Claro, exactamente. Dame la elevación para resaltar diferentes zonas del mapa. Vale, 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 vale. No objetiva ni herido. No puedo llegar hasta allí. Encontremos otro camino. Pulsor no para... Vale. Ehm... Bueno, por ahí no. Ya por ahí no puedo ir. No, pues si no tengo la habilidad S. Ehm... Una de los ojos se tira por ahí. Si que puedo ir, si quiero. Mira, hay un bicharraco de eso. Venga, apagó una cama. Mira, hay un perrocillo de estos. Un nuevo poncho. Si lo pasé, no me gusta, eh. No sé, estoy con poncho. A ver si me los pongo. No puedo rotar por ahí, eh. No me gustan dos alas. No me gusta así mucho. Bueno, vale, lo dejaremos. Ehm... Esto que le digo que se haga así, vale. Ahora aquí hay otro sitio para meditar. Ehm... Ahora tenemos una de dos. Subimos por ahí. O bajamos por ahí. Y esto también es otro gamina, ¿no? Venga, la tengo. Ah, no, no, no. O sea, ahí es todo, a ver. Hay una de dos. Alguien ansioso por llegar a la cámara usaría esto. ¿Qué es esto? Ehm, una herramienta de utilización bien. Se supone que hay que ir por arriba, pero si tiramos por abajo... Se que hay un montón de sitios que atorar. Qué chistaco, si por ahí te puedes tirar y te deslizas, te deslizas, te deslizas y te quedas un mochazo. ¡Ay! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! Me voy, me voy. No me voy a ir de aquí, eh. No me puedo ir. No me puedo agarrar ahora. No me voy a aprentar a esa bicha, eh. No te lo digo. De aquí, con esto creo que abrimos caminos, ¿no? Está con todo. ¡No me jodas! ¿Y por qué me tienes que seguir? ¿Qué le he hecho yo? Nada me ocurre. Vale, me he logrado. A ver, eso se sub... No, por ahí no puedo ir. No puedo ir porque me falta lo de correr y tirar por paredes. Eso con la fuerza, sí, ¿no? Quizá empujando. Es que hay un montón de sitios para parar y me estoy volviendo loquísimo. Te lo juro, me estoy volviendo muy loquísimo. Es que hay un montón de cosas por aquí. Pero... Claro, me meto la curiosidad de eso también. Vamos igual, vamos a tirar por allá. Voy a decir, pero claro, si me tiré de abajo voy a poder subir luego. No. Vale. Veis que hay por ejemplo aquí... Flipas, flipas, flipas. Lo dicho, aquí no puedo pasar. No puedo pasar, no puedo pasar. No puedo pasar, no puedo pasar. No puedo ser que me voy a caer. Ya está, no tengo la habilidad esa de corretear, no voy a venir a estos sitios. Yo creo que nos vamos a centrar en ir al camino principal. Ya está. Vale, aquí puedo saltar. Una habilidad adquirida. Bueno, esto sí que me viene bien, ¿veis? Algo más. Dura semilla. Vamos. Escaneando otra vez. Peces para... Eh, principal... Bueno, tampoco se dan. Exploráis fauna y tal. Cara, si quiero subir para arriba no puedo. De ahí ya no puedo subir. Es que pase... Es que pase... Por delice, me oye por aquí, por aquí es que se lo he indicado. A ver si ve... Bueno, a ver si, 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 que puedo. Por el agua y aca. Eh... La Debra ha visto algo, ¿no? ¿Puedes escanear? Es una yerba esa, ¿no? Son los bichos, eh. ¿Ves algo ahí dentro? ¿Ves algo ahí dentro? No sé cómo cara estoy viendo esto, tío. Creo que estoy aprendiendo la habilidad esa, ¿no? Ah, soy pequeño. Es difícil, maestro. Sí, el camino es difícil. Aunque parezca imposible, con perseverancia y la fuerza de tu lado, podrás superar cualquier obstáculo. Recorrerás cualquier senda. Vamos. Tienes que llegar hasta mí. Corre, salta, muro, cierre. Corre es por la mano. Concéntrate. Otra vez. Otra vez. Confía en ti. Sí, maestro. Es que lo hará como... Vale. Bien. ¡Mierda! Ya lo hemos olvidado por ahí. Otra vez por acá. ¡No, no, no, no! Me dejamos un chodo. A mi me da esto a veces. A ver, hace sonido. ¡No, no, no! Me dejamos un chodo. A mi me da esto a veces. Al principio lo estaba haciendo así como solo, pero... Bueno, a veces hay que darle a la X, ¿eh? Vale. Vale. ¡Corre por la pared! ¡Bien! Lo conseguí. Con perseverancia y la fuerza de mi lado. Recordaba viejos trucos. ¡Vamos! Ahora sí, pero claro. ¡Mierda! Eso es lo que yo quería... Saber, tío. Ahora sí que puedo ir a ciertas zonas. Vale, perfecto. Vamos por aquí. Hacemos así. Y mierda porque he saltado antes sin querer. Vamos. Vale. Vale. Ya está la cámara. Vale. Hasta aquí. Esta vuelta es lo que... Entonces hemos hecho bien venir aquí, ¿eh? Pero vamos, súper bien, súper bien. Ahora... Viene la gracia, ¿eh? Vale. 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 Esto, esto. Esto, esto, joder. ¡Ay no! Que era el E2. Era el E2. Era el E2. Amigo. Amigo. Ahora sí, joder. Ya está. Perfecto. Ahí arriba hay algo. Ah, por cierto. Ahí arriba hay algo. No sé. Un momento. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eh... Si mantiene pulso, prendo, cal, ralentización, subir durante más tiempo. Aumenta el máximo de medida de pulso de cal. Y... Aumenta la vida, la vida. Vamos a prender esto. Es súper importante. Ah, vale. Fuerza, espada, láser y supervivencia. Creo que quizá haremos este, de sintonía con la fuerza. Tenemos los tres principales. Y a ver qué pasa. Vale. Vamos a ver. Ahí hay algo. Ya me mata la curiosidad. Y ahora no puedo llegar. Espérate. Y si voy por ese... Ah, tengo que ir por este lado también. No, 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 no. Estaba muy liado. La manía de darle a la X antes, eh. Qué raro le da. Es que me pienso que no voy a llegar. A ver qué raro le da. Lo hace solo. Lo hace solo. Pues si, cuando ya estoy justo en el sitio, pues... Ahí va. Esto me va a gustar más de una vez. Pero bueno. Lo saltamos ahí. Y ya hemos llegado aquí. Venga, esto es lo que yo quería. Me gusta explorar todo, tío. Hola Alex, qué tal. Bien, aquí dándole cañita a Star Wars. Mola un montón. Frustración. Vale, pues hemos conseguido eso. Seguro que la podré mover en algún momento. Pero ahora mismo con las fuerzas no puedo hacerlo. No tengo la opción de hacerlo. Vale, bueno. Pues saltamos, seguimos por aquí. Volvemos para atrás. Y ahora sí que puedo ir por ahí. Porque bueno. Lo de abajo. Estaba claro que no podía hacerlo. Pues ahora tengo que hacer así. Pi, 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 pi. Perfecto. Hacemos así. Pi, 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 pi. Ah, mira. Me da buena. Mira, nuevo interruptor para la espada láser. Valor y sabiduría. Luego lo miramos. Y eso tenemos aquí. Atajo desbloqueado. Let's go. Gran bifurcación. Ah, vale. Vale, vale. Pero antes tiré para abajo. Y le voy a tirar por ahí. Ehm. Vale, pues seguimos por aquí entonces. A ver que hay aquí. Uy. Morir bichejos. Experience. Vamos a darle la vuelta a todo esto. A ver que hay. A ver que hay algo. Más bichos. Más bichos ahí arriba. Uy, mira este. Cabrón. Espera, 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 espera. Está jundiendo. Está jodiendo la vida. Vale, subimos. Vale, subimos. A ver que encontramos aquí. No empuñadora. Eh. Siento lo de tu conector. Pero plantarle cara a ese bicho. Qué valor. Este no puede. Eh. Pues se ve una lucecita arroba. Quizás que no necesita. Ah, mira. Seguí un copio. Te digo. Si por haber hay un montón de cosas. Que no se es ni para donde tirar. Eh. No. Al principio hay que ir por ahí. Claro. Aquí donde estaba yo al principio. Pero como no tenía la habilidad. Es verdad. No me acordaba. Ahora que ya la tengo. Es verdad. Cámara Ancestral. Sí. Una carrera. Vaya. Prepárate. No hemos acabado aún. Vale. Seguro que habrías ganado. Seguro. Ahora vamos a meditar aquí primero. Porque aquí se avecina alguna movida. Descansamos. Segunda partida. Recuperamos vidas, fuerzas, viales de estimulante. Importante. Si. Ba. Si. Es verdad que no hay que ir bien. O pues. Seguro que no hay que ir. Si. Si. Ahora adentro. La cámara. Una prueba que... Increíble, pero cierto. ¿Estás bien, bebé? Bien hecho. Seas quien seas. Has pasado la prueba que diseñé. Y has accedido a la cámara y a esta grabación. Uno de los muchos diarios encriptados que guardé en el droide. Soy el maestro en Córdoba. Puede que no sepa tu nombre, pero sí tu propósito. El destino de la Orden Jedi está en tus manos. Este lugar, esta cámara, es un templo sagrado. Construido por una civilización desaparecida, los Cephos. Mientras meditaba aquí, la fuerza me mostró una premonición. Era el fin de todo. Dentro de la cámara he dejado un nolo. Contiene una lista de nombres y ubicaciones de jóvenes sensibles a la fuerza en la galaxia. Más adelante hallarás el corazón de la cámara, pero también otra prueba. Solo puedo confiar este holocrón a alguien que haya seguido mi senda y la comprenda. Busca las tumbas de los tres sabios. Y aprende a percibir los misterios de la fuerza como los antiguos Cephos. En este droide encontrarás cuanto necesitas para prosperar en tu viaje. Ve al mundo natal de los Cephos. Ahí hallarás la paz en el ojo de la tormenta. Buena suerte, Jedi. Y que la fuerza te acompañe. Supongo que eras tú a quien tenía que conocer. ¿Sabes? Llevo solo mucho tiempo. Sin metas. Escondiéndome. Eso no es vida. No para un Jedi. O un droide. Es como dijo Sir. Ya basta de esconderse. Oye. ¿Quieres conocer a unos... Amigos míos? Vale. Deserroqueado. Cephos. Hace mucho tiempo. Nuevo objetivo. Nerido. Usa la olomesa en la mano. Ah. Tengo una conexión. Se le toque a la mano. La cámara. Te explica. Un poco la sentilla. Total. Que ahora tenemos que volver para atrás. ¿No? Y llegar hasta la nave. Vale. Bueno pues. Relaje un montón. Un montón de cosas. No sé si hay algo más que podamos hacer. Digo porque. Sé que había algunos caminos así interesantes. Ahora que tenemos la habilidad de corregir a plas paraides. Que había algunos sitios que sí. Pero tampoco es fiel de que se pueda. Bueno. Ahora veremos. Entonces aquí ya no se puede hacer nada interesante. A ver con una. La estructura de estas. Hostia. Pues sí. No me esperaba yo esto. O es que había que ir por ahí vicioso. Ah. Pues sí. Tenía. La suerte de salir. Por donde debería de salir. Por si. Quiero volver a entrar. Un momento. No. Porque eso está cerrado. Por el simple hecho de acercarme un poco. O. O. Quizá esto luego se abrirá. Más adelante. Y habrá cosas. Vámonos. 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 Vale. Nooo. Es que no me quiero juntar al picho a este. No me veo capacidad. Vámonos. 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 Mucho cuidado. Ya he ralentizado, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Si, vamos, por la lengua, corta la lengua y atácales con las pagas, te corto la lengua ahora, mucho raro, pero el que estaba en el otro sitio era mas jodido, el cabrón, vale, pues, dicho esto, si que aquí nos quedan zonas para explorar, pero bueno, a ver, realmente me acompaño por ahí, estoy mirando que podíamos tirar, ahí donde abre el cofre, ahí arriba, no se. Seguir directamente por ahí. A ver, voy a caer y subir tranquilamente. Hay una puerta. Aquí se ve un fóssil. Esqueleto misterioso. Una gran criatura reptiliente. Más de mil años, ¿no? Todo eso es experiencia. Creo que voy a ir. A ver. Vamos por aquí. Aquí estamos. Y vamos a subir. Aquí arriba. Muy bien. No ha subido. Ok, ¿no? He intentado rotar. No, no se engancha. Es raro, ¿no? Si que había visto algo por allí, ya ni me acuerdo. Aquí tampoco se sube. Es raro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que por narices tengo que ir por ahí arriba? Vamos a ver. Ah, tengo que tirar por ahí. Vamos a tirar por ahí, a ver qué pasa. Es como una vida patada la he metido. ¿La he metido aquí? Me metido los estimulantes. Una lluvita. Seguimos aquí por donde el esqueleto. Ahora te puedes tirar debajo, sé que hay cosas que se pueden hacer, pero bueno, vamos a tirarnos aquí. Voy a ir abandonado, esto, si rompo esta mierda. Vale, por ahí podemos tirar y un momento gente. Gracias por ver el video.